Vean, en estos momentos está un tormento y seguimos transmitiendo para todos ustedes de transmitir a todo México. No para de dejar de caer granizo. Vamos a encender lo que es mi patio para caer. Su cama está empapada. Su cama está empapada. Sí, está goteando de mejor en la esquina de Yacán. La cama ya está empapada. ¿Ve? Está bonito, goteando.